¡Esa! 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 Pero te vas a rendir, y verás que no es nada, su riqueza comparada con lo que a ti debí. Pero es que la felicidad, nos cumple con dinero. Para mi mano, la mano es sincero, que expira en solitar. Porque les cantamos el amor, desde Puerto Montt, la décima región de Chile Prima, los ciudanes del sur, y las palmas arriba de todos. ¡Esa! 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 Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es de nada. Su riqueza comparada con lo que a ti te di. Pero es que la felicidad no se compra con dinero. Para el nuestro amor sincero que te pide en soledad. ¡Esa! ¡Esa! Y se despiden con bastante rico el sabor los tucanes del sur chiquititas! ¡Chiquititas! ¡Un saludo grande para Vicente Renato Bravo! ¡Santiago de Chile! ¡Y puertos cisgeno mamijo! ¡Cpleee!